Este mes de mayo ha servido para retomar la actividad, para adaptarnos a los nuevos procesos, unos procesos que al principio eran más aparatosos, pero nos hemos habituado rápidamente, tanto en ventas como en posventa, en el taller, nos hemos adaptado a esas medidas de seguridad que tenemos que implementar. A partir de ahí, el trabajo de taller va viento en popa, la agenda está bastante llena para las próximas semanas. La situación de ventas es un poco diferente, ha arrancado más tímidamente y lo que esperamos es que en este mes de junio, que debería ser un mes fuerte para que la gente pueda cambiar de coche, pueda recoger su coche antes de las vacaciones, etc. Esperamos que arranque definitivamente el mercado y que nos ayude a remontar las ventas. Se nota que el vehículo de ocasión se está vendiendo mejor, está sufriendo un poco menos el parón que el vehículo nuevo. El vehículo de ocasión, es verdad que teníamos un stock importante y que hay ofertas muy interesantes. Necesitamos sacar nuestros coches, no nos gusta tener el stock durante mucho tiempo, con lo que sí que se está moviendo bastante. El vehículo nuevo, bueno, pues en mayo había unas buenas ofertas, pero es verdad que al no estar toda la red nacional abierta, pues es para junio donde se ha quedado la batería mayor de ofertas. También yo creo que se nota un poco que se está esperando a la aprobación de las ayudas, se ha estado esperando a la aprobación del plan gubernamental para incentivar la compra de vehículos eléctricos, híbridos, enchufables, etc. Sabemos que es una situación complicada. Para la mayoría de las familias, bueno, pues va a ser complicada durante un tiempo y lo que hemos querido aprovechar, bueno, lo que hemos querido ofrecer es unas ventajas en la financiación. Para aquel que, bueno, pues le puede resultar más difícil acceder al vehículo, ofrecemos una financiación, por ejemplo, en el caso de Peugeot son 20 euros al mes de cuota durante 2020 y luego ya empiezas a pagar las cuotas normales en 2021 o tenemos financiaciones con carencia en las que no pagas durante los tres primeros meses y ya puedes afrontar el pago de las cuotas a partir del cuarto. La venta de empresas, claro, cambia, depende mucho del sector. Es verdad que hay sectores más parados, pero el sector de alimentación, de distribución, es un sector que está trabajando mucho en este momento y en el que, bueno, pues no le ha ido demasiado mal en la crisis. En ese sentido, Peugeot, Citroën, Opel, entre las tres marcas, hacen la mitad de las ventas a nivel nacional de furgones y furgonetas. La mayoría de ellas se fabrican aquí en Vigo. En este momento, en esta crisis actual, yo creo que debemos reflexionar y debemos intentar tender a consumir local y consumir fabricación nacional de aquí de Vigo, de Zaragoza, de Madrid, porque el grupo PSA es el que más fabrica en España, pues bueno, es un acto también de responsabilidad. PSA es el grupo que más fabrica en España, de lejos. Va a seguir siendo así, pero bueno, eso también tiene que servir para que los consumidores, bueno, pues miren un poco hacia casa para mantener esa economía local. Igual que en el turismo estamos diciendo que es un año de consumo nacional, bueno, pues en los vehículos no voy a decir que PSA va a tener el coche que quiera cada cliente, pero por lo menos darnos la oportunidad y ver dentro de toda nuestra gama, que tenemos marcas generalistas con Citroën, Peugeot, Opel o marca premium como DS Automóviles, seguro que ahí el cliente puede encontrar sus necesidades cubiertas. ¡Gracias!